hola 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 muy buenas a todos soy leonmash7 y estamos en otro vídeo de leaf of legends y estamos aquí estamos aquí probando el nuevo modo este de betuelo que va a ser la primera que voy a hacer y yo estoy con un... bueno es el 2 versus 2, yo tengo una rip, mi compañero tengo un things up que encima es portugués así que bueno podemos entendernos un poquillo mejor y el equipo contrario a un timo, que raro un timo y un celian y no me mola ninguno de esos dos pero bueno y siento que el vídeo también está grabado con el shadow play y cuando di al volver al menú se corta la grabación entonces pues bueno por eso no me he podido despedir y estoy grabando pues esto seguido porque bueno pues si no lo sabéis estamos ya 25 de diciembre y esto es navidad es navidad bien y nada me he levantado hoy con ganas de grabar vídeos claro no sé si grabar unos cuantos del logo y luego ya progresivamente lo subiré pero bueno hoy ya he subido el siguiente capítulo 7 del let's play de minos edge y ya nos queda ya poquito toma lagazo lol ¿por qué va tan mal? ¿por qué estoy renderizando el vídeo? sí porque ahora mismo estoy... todo el mundo hablándome que justo ahora estoy renderizando parece que me ha tranquilizado ya joder que la vea súper... ¿y que me he puesto? vale que pensaba que era igual... que era una gran norma y corre mira aquí esto de ir solo no creo ¿cómo debo proceder? si no me están dando unos bajones de FPS o guapos ah no hay conejos ¿está aquí cojones? ¿por qué? cargas del pasado no sé su equipo está un poco cantor eso también ¿no? que ninguno de los equipos... ah ganas ah ah puto timo tío en serio es que a puto timo tío es que si hoy se me había metido... me tengo que haber pillado a la base no hay distancia no no te acerques a mí no te acerques a mí no te acerques a mí ni pollas me voy a poner protección ¡hijo de puta que me está viendo! ¿quejones? 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 ¡ah! ¡vale! no sabía eso ¿como está ya el timo así tío? dios estoy poniendo todas las putas bombas en la mierda ahí tengo una poti nada estamos muy jodidos tío ¡que conflicto! ¡que nosotros somos AML! ¡que nosotros somos AML! joder si yo solo me pido al tich y si que le levantamos bien 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 vale ya tengo lo esencial para protegerme y para huir o para acercarme a ellos o para acercarme a ellos a que vas a meter un orbe aquí dentro ¿cuántos hay? y aquí no puede ser a base ¿no? no Quickly hijo de puta Hearing me lo made perten to y que incluso tejemos y que la industria te has equivocado gilipollas Me lo ha puesto también a mi hijo de puta tío ¿Has puesto dos? Hay que pusear un poco tío, que si no... Esto no lo tenemos que llevar nosotros Dame un poco jodido de vida Bien Voy a ponerme esto Ya, 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 ya lo sé ¡No! ¡Dios! Es que tío, son las que son esos dos Pues no, que más nos queda un poco Joder Nada, sí, tú, gastame nada Hacía ni pa' mí ni pa' él, creo O pa' él, no sé Joder, tío Y encima el puto timo, como se hace invisible también Venga, que sí, que me coman la... ¡Buah! ¡Come la bomba! ¡No, no, no, por culo! Puto timo, tío Timo es último Me voy a poner protección Voy a tener que poner asistencia mágica O que este... Pelipones. Mi espíritu no está perdido. Uh. Vale, me he quedado por culo. Buah, tío, es que el Teemo y el otro que te meten a la puta bomba. Nada, que te meto por culo. Ay. Es que tío, si no le matamos. Al otro, no graba mucho. Ah, me lo llevo. Oh, y tengo ulti bien. En serio. Tío, me estaba pegando la puta torta. Vamos. Me lo ponen aquí. Puto Teemo. ¿Dónde se había ido? ¿Dónde se había ido? Uh. Me ha matado el Teemo. Es que me ha matado el Teemo. Es que me ha... Uy. Nada, no, no me puedo meter. No, no, no puedo. ¿Ya está? Pues nada. ¿Qué cojones, tío? ¿En serio ya está esto? Pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Adiós.